Hola, muy buenas, bienvenidos, seguimos con Titanfall en el modo cazapilotos Vale colega, esta es una misión de ataque, entra y mata a todos los cabrones de IMC que encuentres Vamos a ver porque ya la gente ya está muy especializada en el juego, ya no es como en las primeras semanas Y hay gente que únicamente se dedica a este juego y es cada vez más complicado Aquí un saludo a Kevin Carrasco, que me lo solicitó Y aquí está su saludo, tanto a él como a su hermano del King, un saludo Nada interesante, solo soldados, ningún piloto Ahí sí ha caído un piloto, pita folle Un soldado Y otro soldado Y otro soldado Bueno, de momento vamos bien Ahí está Caído Un saludo Un saludo Un saludo Atención, Titan en 30 segundos Bueno, estamos igualados Si nos seguimos la torreta No, otra vez La torreta es la clave La torreta es la clave Se han visto Vale, la pirateamos y lo completita Ok, ya nos salgan cuatro Ahí está Ahí está otro piloto Ahí está otro piloto Y... A ver, este indican solicitado Ey, vienen, vienen, vienen A ver, a ver, a ver A ver dónde queremos solicitar Si me dejan llegar hasta él Ahí está Sí Dentro Ahí está otro piloto Ahí está otro piloto Joder, ¿cómo están ahí? ¡Joder! ¡Rugido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Piloto, Titan listo en dos minutos! ¡Poca dura el Titan! ¡PILOT, Titan! ¡Piloto, Titan! Si consigo reventar a ese ¡Piloto, Titan! ¡Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve! ¡No, no, 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 no! No, no hay manera de tomarlo No, no hay manera de tomarlo No, no hay manera de tomarlo y no le quedaba nada la asistencia de 30 joder está la gente de aquí 15 y 30 Parizón nos están metiendo venga, si cae alguno de esos, cae muchos aquí ya han visto felicitado y no me dejan llegar aquí también está no hay que quitar hay que evitarlo cojo bueno, lo cojo ya este es mío este es mío si ese daño dos dos enemigos eliminados otro si la derecha lo refleja no ha salido pues supongo que si y están a punto de hacer la partida ya se nos acaba el tiempo vamos esto en otro modo quizás no hubiera sido tan la diferencia pero vamos a ver en cazapilotos ¿qué es eso? matar al piloto nada derrota vamos a intentar escapar de aquí otro titán así la rueda quedan 20 segundos más arriba y vamos a ver Sí Está a punto de llegar Ahí está, y a ver si nos lo revienta Está complicado, va a estar muy complicado No, me han matado No lo habéis visto Bueno, pues este gameplay lo dejamos aquí Os espero en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!